Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de youtube Corrientes Pesca En este momento estoy pescando detrás del museo de ciencias naturales pero vamos a ir cambiando de lugar a medida que avanza el vídeo Empecé a buscar la boguita con la línea de mano y encarnando con piel de pollo como siempre Ciencias naturales pero vamos a ir cambiando de lugar con piel de pollo y encarnando con piel de pollo como siempre No hay que ver Miren gente, una curillú Hermosa víbora Está acá en los tubos de la costanera Está bien abajo Hermosa A ver si puedo hacer un acercamiento más cercano La encontré de una forma muy curiosa Se me cayó la línea de mano entre los dos tubos Y al querer sacarla sin querer la sujeté Y se desamarreó todo Vanga pobre se asustó Le terminé convidando un poco de mi carnada para su disfrutación Espero que lo haya comido La verdad no me quedé tanto tiempo para ver si se alimentó o no Mientras yo estaba recolgado firmando la curillú Unos locos que estaban al lado mío sacaron un doradillo Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.